Me empiezo a preguntar, ¿qué será que hoy te vuelvo a recordar? Mezclando arenisa, vivo suciendo a Dios y aquella tarde que nos vio morir de amor. Si un nuevo sol busqué, si todo nos dejé, tratando de alcanzar algo que nunca fue. Será por eso que hoy te vuelvo a recordar, sentada junto al mar, allá en Puerto Limón. Puerto Limón, Puerto Limón, también yo vuelvo a ti, pues nunca pude hallar lo que perdí. Si un nuevo sol busqué, si todo nos dejé, tratando de alcanzar algo que nunca fue. Será por eso que hoy te vuelvo a recordar, sentada junto al mar, allá en Puerto Limón. 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 Gracias muy amables Música de Abra Cadabra Gracias muy amables, gracias Pon un saludo para mi queridísima hermana Para Marisela que nos encuentra acompañando por acá Bienvenida Bueno seguimos Vamos a presentarles un tema de Víctor Manuel Así muy romántico también En la voz de mi buen amigo Carlos Alberto González Es un tema muy popular Música de Abra Cadabra Hay amor que despierta las piedras Es aquel que no se sienta alrededor Hay amor que nos abre las puertas Hay amor tan necesario como el sol Música de Abra Cadabra Hay amor que despierta las piedras Hay amor que despierta las piedras Hay amor que derriba fronteras Hay amor que despierta las piedras Y si fuera posible amarrar Tenderte siempre cerca Poderte controlar Saber el ganas paso que das Si sales o si entras Si vienes o si vas Las narices del señal Hay amor que despierta las piedras Hay amor que despierta las piedras Hay amor que no altera las venas No inventa las mares No inventa las mares Hay amores que derriban fronteras No hay si fuera posible amarrar En este siempre se deja poterte controlar Saber de cada paso que das Si sales o si entras y vienes o si vas Las narices enseñan Hay amores que derriban fronteras Hay amores que despiertan las piedras Un gran tema a la voz de Carlos Alberto Gracias, muy amables Gracias Bueno, también Javier Hay que saludar a los amigos que están en las casitas Porque estamos en vivo desde que iniciamos A través de Canal 14 Entonces a todos aquellos que están en casita Viendo al grupo Épocas Y disfrutando de una noche tan linda Saludos Y que sigan disfrutando Porque falta, falta muchísimo más Otra linda canción de los iracundos Este tema La voz de Javier Alfaro La invitación para el próximo lunes 15 El baile de los recuerdos Con la sonora Siguaray Allá en el centro turístico El Cedral Salón Los Molinos Van cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Quiero guardar por siempre aquí en mis labios Ese sabor salado de nuestro adiós Voy a viajar a un mundo que no conozco Que se llama tristeza y soledad Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Quiero llevarla siempre en mi recuerdo Para apagar el fuego en mi corazón Es la ley de la vida que nos separa Cuando le das amor te paga con dolor Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Con eso el viento la secará Por eso el viento la secará Bueno, llegó la voz que faltaba, ahora sí, estamos completos. Ahora sí, estamos completos. Y que es que andaba buscando el saco y no lo encontró, entonces se vino así, ¿verdad? Es un tema de Sergio Dennis, una canción muy linda. De ti, me enamoré sin darme cuenta, de ti, me duele tu indiferencia. Soñé que entre mis brazos te quedabas, que oí tu recuerdo en mi canción, por la que amé, no me amó. Y por ti, y fue el dolor mi compañero, pasé pensando en mentiras anteriores. Por fin, hazte el lugar en el que frecuentabas, y te busqué en las miradas, de las muchachas del lugar. Te buscaré, te buscaré, te buscaré, y juro que te encontraré, te encontraré, te encontraré. Y ese día te amaré, yo te amaré, yo te amaré, por mi mal y por tu bien. Te buscaré, te encontraré, te encontraré, te encontraré, te encontraré. Bueno, temita muy conocido, temita muy gustado, las voces de Miguel y de Jorge, la batería y el piano. Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevarse de nata a la misma chica. El tiempo los separó, y fue también el tiempo que se encargó de reunirlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió al reencuentro. Amigo, ven, te invito a una copa. No, ya no tomo. No tomas bien, te invito a un café. Bueno. Que quiero recordar la época lujo. De ayer cuando te llamó, 16 años. Bien, dime qué ha pasado con tu esposa. No divorciado. No divorciado. Seguro te dejó por ser infiel. Recuerdas que yo le mandaba rosas, pero la conquistó más tu grave. Llevamos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel. Yo la guitarra y tu maraca, ella quince y nosotros dieciséis. Llevamos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel. Yo la guitarra y tu maraca, ella quince y nosotros dieciséis. Solo por ser mi amigo te confieso, me divorcié, mas nunca la olvidé. Extraño tu mirar, sueño el regreso, le amo más que cuando me casé. Llevamos juntos serenata. Llevamos juntos serenata, eso lo tiene que saber. Yo la guitarra y tu maraca, yo la guitarra y yo panaca. Conquistá la amada, como cuando teníamos dieciséis. Como cuando teníamos dieciséis. Como cuando teníamos dieciséis. gracias gracias vamos a presentar un tema de una agrupación norteamericana que se llamaba manhattan los años 70 esta canción un clásico también en inglés ya casi vamos con el gato y ustedes escriben ya casi pero este marcos un saludo dice por acá para doña anna bogantes que mañana cumple nada más y nada menos que 81 años felicidades a doña anna y claro que sí por donde está mañana que no lo vemos se encuentra mañana sentada ahí está leo vamos a cantarle cumpleaños 81 años no son tan fáciles verdad y vea qué vigor ahí está como el primer día verdad doña anna como el primer día vamos a cantarles cumpleaños feliz cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños doña Ana, cumpleaños feliz. Felicitaciones, que Dios le dé 81 años más, que viva muchísimos años. Seguimos este clásico de Manhattan, con todo gusto. ¡Gracias! 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 Ciguaray en los vamos a recordarles que el próximo viernes también aquí mismo en este escenario se estará presentando la rondalla sancarleña ahí hay integrantes desde el principio cuando la rondalla sancarleña se fundó hace unos 25 años, todavía están algunos integrantes y gente nueva que está fundando esa agrupación que es Orgullo, Orgullo del Folclor Sancarleño, el próximo viernes aquí estará la rondalla sancarleña en una presentación especial Cuánto siento defraudarte y me puedes despreciar pues de pronto sé que debo dejarte no lo puedo remediar tú te quedas tan callada no te explicas la razón y te sientes por mi culpa desgraciada sé que no tendré perdón pero debes comprenderme si me marcho ya no tendré perdón por tu bien por tu bien hasta dejar de quererme que no se olvidar ¿Para qué fingir, cariño, que no te herederá? Porque mi destino está ya marcado Hay en mi vida otra vida el amor de verdad Sé seguro que esta noche sin dormir la encontraré Sé también que no me harás reproches y perdón le pediré He sabido en un instante que lo nuestro sea el amor Y comprende que lo más importante es el verdadero amor Pero debes comprenderme si me marcho ya Por tu bien y amor